Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por aceptar la invitación a participar en este café temático en el que conversaremos sobre Kratos. Kratos es un programa que fomenta el aprendizaje experiencial y multidisciplinar en la escuela de administración. Quiero expresarles que los cafés temáticos son una estrategia de proyecto 50 para la gestión del conocimiento en la universidad. El insumo principal es el saber y la experiencia de los profesores. Son un espacio informal que invita a compartir, a escuchar, en el que convergen diversas posibilidades de diálogo y que requiere de una participación activa. Este café temático será fructífero en la medida que participemos, que hagamos preguntas, que dialoguemos, y esa es la invitación que les hago entonces en el café. Como método para el diálogo, vamos a escuchar la experiencia del profesor Escalante, la cual se apoya en una presentación y en la medida que él avance en cada uno de los tópicos de la presentación. Estaremos haciendo algunas preguntas y estableceremos ese diálogo que queremos. La idea es conversar durante la socialización de la experiencia. Juan Esteban Escalante es profesor de la Escuela de Administración, candidato a doctor en Administración Estratégica de Empresas desde la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mágister en Gerencia de Proyectos, mágister en Administración e Ingeniero de Producción de la Universidad de AFIP. Para tener en cuenta, esta sesión está siendo grabada, también se está transmitiendo en línea, por lo que les pido que las participaciones las hagamos cuando tengamos este micrófono. Aunque no amplifican el aula, permite una buena calidad para la transmisión y para la grabación. Profesor Juan Esteban, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? En primera instancia, quiero agradecer a la universidad y en particular a Proyecto 50 por esta oportunidad que nos brinda de amplificar o dar a conocer un poco lo que hemos venido desarrollando desde hace algunos años en el marco del aprendizaje experiencial. Me llena de alegría, además, ver a muchos de mis colegas y más que a mis colegas, a muchas de las personas que hace algunos años fueron mis profesores. Lo que significa, pues, que ya estamos teniendo un vínculo en el cual yo fui estudiante, ahora tengo la oportunidad de hacer parte del otro lado de la barrera, soy profesor. No sé si ustedes se han enfrentado a escenarios como los siguientes. Ejemplos que en el pasado funcionaban muy bien, ya no funcionan muy bien. Ejercicios que anteriormente funcionaban muy bien, ya no funcionan muy bien. Actividades que captaban supremamente bien la atención de los estudiantes, hoy no despiertan el mismo interés. Y la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ese que era mi ejemplo número uno, ahora ya pasa desapercibido? ¿Por qué ese video del que posteriormente hablaban y me preguntaban que de dónde lo había descargado, hoy es simplemente un paso adicional dentro de la clase? La razón es bastante simple. Es posible que nosotros estemos enfrentándonos a audiencias con expectativas diferentes, con mecanismos de pensamiento diferentes y con sueños, ambiciones y formas de ver el mundo diferentes a las que nosotros tenemos. Entonces, como consecuencia de esas dinámicas de cambio, nosotros en la escuela de administración hemos comenzado un proceso en el cual tratamos inicialmente de desarrollar nuevos mecanismos de aprendizaje complementario para adaptar nuestro modelo a las dinámicas propias del conocimiento y de las expectativas de quienes sin lugar a dudas son la razón de ser de nuestra institución, los estudiantes. El nombre, muy brevemente, se llama Programa Kratos como plataforma pedagógica. Tal y como lo dijo Edison, siéntanse en la mayor libertad, con la mayor tranquilidad de preguntar ¿qué es lo que vamos a hacer? Me adelanto un poco. Tú preguntabas qué significa Kratos. Kratos es simplemente un nombre que le hemos dado a la plataforma porque ahorita vamos a ver que nosotros para poderle dar sostenibilidad a esas iniciativas hemos acudido al sector privado. Y dentro de ese, digamos, lo que vinculo con el sector privado, hay un tema de lo que los expertos en marketing llaman naming. Entonces, el gran sponsor del proyecto ha dicho a mí me gustaría que este proyecto se llame Kratos. ¿Qué hemos dicho nosotros? Nunca se nos hubiera podido ocurrir algo mejor. Kratos será el nombre. Entonces, ¿cuál es el derrotero que vamos a seguir? Lo primero que vamos a hacer es analizar una breve introducción, es decir, ¿qué nos ha motivado estar en donde nos encontramos en la actualidad? Posteriormente vamos a abordar nuestro marco conceptual. Todas y cada una de las iniciativas que estamos desarrollando se encuentran bajo el amparo de lo que se conoce como aprendizaje a experienciar. Y por último, digamos lo que como mezcla, introducción, o es decir, elementos de contexto más aprendizaje a experiencial, vamos a hablar un poco de Kratos, su evolución, unas generalidades, unos aspectos centrales y los próximos retos que como Kratos vamos a abordar. Entonces, en sintonía con lo que decíamos inicialmente, nosotros tenemos que ser conscientes de algo. Nuestra sociedad está cambiando y las personas a las que nosotros nos dirigimos están cambiando. No podemos pensar como institución que las expectativas de las personas que se sientan hoy, año 2017, en una silla, son las mismas que las que se sentaban en 1990. Nosotros nos hemos dado cuenta de los modelos de actuación, de los esquemas de comunicación, de la forma como se visten, incluso de la forma como interactúan. Y nosotros no podemos ser ciegos a algo. Nosotros nos enfrentamos a audiencias con anhelos, con expectativas y con estructuras diferentes. Ahora, el cambio, digamos, lo que no solamente se presenta en términos de estudiantes. Nosotros estamos siendo testigos de un gran cambio social, de un gran cambio cultural, de una evolución tecnológica cuya velocidad ni siquiera nos permite estar a la par y también de un cambio tecnológico. Por ejemplo, ¿uno cómo explica hoy que la firma que más habitaciones o residencias hoteleras tenga en el mundo no tenga ni una habitación física? Airbnb es en la actualidad el mayor host del mundo sin tener ninguna habitación bajo su propiedad. O cómo nos explicamos, por ejemplo, que sea Uber la firma, que sin un vehículo sea la firma que más vehículos tiene en el mundo. Eso que significa que algo está sucediendo. ¿En cuanto a qué? A sociedad, a cultura, a tecnología y a economía. Nosotros, como universidad, no podemos ser ajenos a ese cambio. Y nosotros, como institución, tenemos que responder a esa dinámica de cambio. ¿Cómo respondemos a esa dinámica de cambio? Desarrollando estrategias pedagógicas que nos permitan fomentar el desarrollo de competencias que para nuestras nuevas audiencias sean relevantes. Eso no significa que todo lo que hemos hecho hasta el momento sea inútil. Por el contrario, es bastante útil. Pero consideramos que es el momento de desarrollar mecanismos pedagógicos complementarios que le permitan a los estudiantes adquirir conocimientos y competencias que desde los modelos tradicionales resultan bastante difíciles de adquirir. Juan, la clase magistral no tiene validez. No, la clase magistral ha tenido validez y tendrá validez. Juan, los casos de estudio no tienen validez. Han tenido validez, han demostrado su valía y tendrán validez. Juan, Project Based Learning no tiene validez. No, el aprendizaje basado en proyectos ha tenido y tendrá validez. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos? que existen otras dinámicas que nos van a permitir complementar esas aptitudes, esas competencias que resultan difíciles de medir y de fomentar desde qué perspectivas? Desde las perspectivas tradicionales. Nosotros hemos visto que en los últimos años han ganado muchísima vigencia tres vertientes. Algo que es lo que se conoce como aprendizaje experiencial o experiential learning, algo que se llama PBL Project Based Learning y otro que se llama CBL Challenge Based Learning. Eso es lo que hemos visto a partir de una revisión de la literatura. Han sido los modelos o metodologías pedagógicas que han ido ganando más y más y más validez no sólo en las escuelas de negocios o en las escuelas de administración, sino en todas las universidades. Entonces, ¿qué motiva el surgimiento de esta iniciativa de Kratos? A Kratos lo motiva la búsqueda que como universidad tenemos de desarrollar nuevas metodologías, nuevos esquemas para responder a esa dinámica de cambio. Porque como lo dije recientemente, nosotros somos conscientes que las personas, los estudiantes, los sueños que tienen estas personas difieren en gran medida de los sueños y las expectativas que tenía una audiencia en 1990. Basta con que hagamos una pregunta. En 1995, en el 2000, usted le preguntaba, recuerdo, Álvaro Guarín, ¿ustedes qué quieren ser cuando se gradúen? Y casi todos, nuestra meta era ser vicepresidente de operaciones de una gran compañía. Yo aspiro a ser el CEO de una gran compañía. No sé si ustedes han visto cuál es la respuesta que más frecuentemente nos dan los estudiantes cuando usted les pregunta qué es lo que quiere ser. Pocos le dicen, yo aspiro a ser el vicepresidente de operaciones de Coca-Cola, yo aspiro a ser el CEO de Corona, la mayoría que nos dicen, yo quiero desarrollar mi nuevo, mi propio negocio. Entonces, uno dice, ¿cuánto cambio versus una mentalidad orientada a alcanzar el mayor posicionamiento en una gran organización ya estructurada versus un anhelo, digamos, lo que ligado al desarrollo de su propia identidad y de su propio negocio? Entonces, bajo esa dinámica de comprensión de esos nuevos entornos es que nace Kratos, enmarcada eso sí, dentro del aprendizaje experiencial. Dime. Una pregunta, en lo anterior, con respecto al contexto de la educación en general, ¿qué contexto tiene AFIL actualmente o cómo conectar el contexto de AFIL con Kratos? ¿Qué transformaciones en el cielo en AFIL también se le dieron a la educación? Perfecto. La universidad como institución ha venido desarrollando per se una serie, digamos, de esfuerzos para modernizarse o, digamos, para adaptar sus esquemas de aprendizaje a la dinámica actual. Uno de los ejemplos es Proyecto 50. Pero nosotros, como escuela de administración, veíamos en muchos casos materias que bajo algunos modelos o hace algunos años resultaban muy exitosas y que en este momento no resultaban tan exitosas. Incluso hubo una voz que fue tal vez la voz que a nosotros más nos orientó o más nos, digamos, lo que nos motivó a generar Kratos y era la retroalimentación de las empresas porque las empresas decían, miren, los profesionales suyos son muy buenos en esto, los profesionales suyos sobresalen en esto, pero los profesionales suyos tienen oportunidades de mejora en esto. Y muchas de esas oportunidades de mejora estaban, digamos, lo que enmarcadas en competencias que bajo esos modelos a los que he hablado tradicionalmente no se podían hacer alusión. Por ejemplo, toda organización valora el liderazgo, pero ¿cómo hace usted para desarrollar un modelo de liderazgo? Puedes aplicar los instrumentos que quieras, decirles que existieron más a bolio y 10 mil autores que han sido, que se han encargado a hablar de liderazgo, pero realmente si usted hace eso, logra desarrollar esas competencias en los estudiantes. Esa era una de las preguntas que nosotros nos hacíamos. ¿Cómo aprender a trabajar bajo presión? ¿Cómo hablar de resiliencia? ¿Cómo hablar de comunicación asertiva? Entonces, a partir de ese feedback recibido por el sector real en una constante comunicación vía fundamentalmente centro de egresados, nosotros decíamos, ¿es momento de qué? Es momento de repensar algunos aspectos de esa educación tradicional. Eso fue tal vez uno de los aspectos que a nosotros más nos motivó, porque nosotros hemos hablado desde hace algunos años un lenguaje, el lenguaje estudiante-universidad, pero resulta que nosotros lo que hacemos es preparar a los estudiantes, estudiante-universidad, para que se dirijan ¿a dónde? A otro sector, o sea, que lo mínimo que nosotros tenemos que hacer como institución es que nuestras personas desarrollen competencias que estén en sintonía con ese sector en el que se van a desenvolver en unos próximos años. Ahora, ¿conocen qué es aprendizaje experiencial? ¿Qué han escuchado hablar de aprendizaje experiencial? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Dicen, Juan, eso es nuevo, yo lo he hecho en mi clase, lo he orientado de esta forma. ¿Qué conocen sobre aprendizaje experiencial? O han escuchado mentales y dicen, no, a mí me dijeron que era esto, pero yo no estoy seguro. ¿Qué conocen experiencias que yo le he dedicado en campo abierto o en experiencia abierto? Yo lo he oído en experiencias que hacen en campo abierto con retos, con proyectos, etc. Esa es la imagen que tengo de la aprendizaje experiencial. Muy buena, tú definís. Henry, ¿cierto? John, ¿cierto? De pronto es construir la teoría a través de la experiencia. O sea, es un proceso a la inversa. Antes dábamos la teoría, mostrábamos un método, se hacía una práctica y sobre eso se sacaban unas conclusiones. Con el aprendizaje experiencial, digamos que se parte de la práctica para devolver los estudiantes y eso es lo que sucedió y ahí construimos la teoría. O sea, estamos hablando de inducción más que de deducción, pero como tú lo dices, Jorge, y como lo dice Henry, el aprendizaje experiencial está amparado en un principio claro, se aprende haciendo y si nosotros miramos el video institucional de la universidad, en el video de la universidad dice un lugar para aprender haciendo, no sé si lo han escuchado, el aprendizaje experiencial tiene toda la pertinencia dentro de esta institución. Ahora, ¿qué tan antiguo es el aprendizaje experiencial? Claro, las que quieran. El artesano nos dice la forma como digamos el genio educaba al aprendiz. Cuando el genio educaba al aprendiz era un aprendizaje experiencial, ¿cierto? Pero resulta que en el caso nuestro, si el estudiante no es capaz de imitar a ese profesor, se lo da algún caso de frustración. Entonces realmente el aprendizaje experiencial como considera que se debería aplicar para no ir a frustración en el estudiante. Nosotros hemos visto como en el aprendizaje de la experiencia nueva lo hemos llevado a los brazos que es como decía, desarrolla no la parte estratégica mental que queremos desarrollar, sino una parte operativa que es lo que no queremos desarrollar. Quiero decir con esto que no hay que desconocer esas labores o esas virtudes de la mano conectadas con el cerebro pero nosotros tenemos una función que es más estratégica. Es como eliminar como esa frustración que tiene el estudiante cuando yo le ayudo a experimentar algo y no es capaz de hacerlo. Te voy a poner el caso sencillo. Le entregamos en producción unos planos al muchacho para que haga una bicicleta y dentro de su sueño quiere hacer la bicicleta y él va a la soldadura y ensambla la bicicleta y esa bicicleta queda toda torcida. Entonces hay un fracaso en la parte experiencial. ¿Cómo has pensado que se pueda aprovechar de eso y no frustrar de eso? Perfecto, Álvaro. Con respecto a tu pregunta es una de las preguntas que más nos hemos planteado desde Kratos porque nosotros en este momento estamos ya recogiendo los frutos de unas iniciativas que hemos desarrollado y realmente nos hemos encontrado con que ese tipo de iniciativas necesitan sí o sí una muy buena mentoría. Ahorita como nos vamos a dar cuenta vamos a ver que en todos y cada uno de los retos en los que pretendemos participar existe un mentor y ese mentor es una persona que tiene conocimiento no solamente desde el hacer sino que es una persona que tiene una estructura de conocimiento que le permite conectar a la mano con el cerebro. Indudablemente este tipo de iniciativas generan una presión mayor con respecto al estudiante porque no es lo mismo modelar en un Solidworks o en un CRIO que realmente coger esos planos y hacerlos realidad en un perfil. Esa es una digamos lo que los riesgos que corre pero es tal vez astucia por parte del director del proyecto en convertir esa frustración en un deseo ¿de qué? De perfeccionarlo. Es decir esta vez me quedo mal pero yo ya aprendí para la próxima vez. No se trata de que hagamos todo mal para que decir aprendimos mucho porque esperamos que esos retos tengan un componente de aprendizaje y desempeño pero indudablemente es algo con lo que uno va a tener que convivir en qué dependerá que no se presente esa frustración fundamentalmente del grado de acompañamiento que exista por parte de un experto y no solamente de un experto desde el hacer sino también de un experto que sea capaz de ponerle o que le permita interpretar o comprender cómo esa función que hoy está llevando está vinculada no solamente con el armado de la bicicleta sino con labores de carácter financiero estratégico y fundamentalmente con el devenir del negocio. porque entonces dice no yo aprendí a soldar sí pero es que el propósito no era que aprendieras a soldar el propósito era que comprendieras cómo ese proceso productivo se vincula con el desempeño de la organización si fui claro profe perfecto ahora que de dónde surge la aprendizaje experiencial la aprendizaje experiencial como lo dije previamente esta surge o tiene sus inicios hace ya bastantes años las primeras teorías de la aprendizaje experiencial surgen en 1960 sin embargo son teorías de las que hoy poco hablamos cuando se presenta el boom de la aprendizaje experiencial en 1980 cuando un profesor llamado David Kolb dice yo les voy a mostrar cómo a través de la experiencia si es posible desarrollar el aprendizaje Kolb es tal vez el autor más representativo en el marco de la aprendizaje experiencial y que sostiene Kolb dice el conocimiento se genera a través de la transformación de la experiencia es decir es la experiencia la que le permite a la persona hacerse al conocimiento ojo con algo nosotros decimos no es que a través de la experiencia no se aprende existen otros modelos recuerden que nosotros buscamos no que la persona aprenda para ganar un parcial sino como digo yo en clase que sea aprendizaje con garantía de por vida y para que usted tenga un modelo de aprendizaje de garantía de por vida el aprendizaje experiencial se convierte en un muy muy buen principio yo sé que algunos estarán pensando en este momento bueno Juan y que sostiene Kolb si nosotros nos vamos a los principios de la aprendizaje experiencial encontramos por allá la psicología del desarrollo y una serie de aspectos ligados a la naturaleza humana pero en que nos vamos a concentrar nos vamos a concentrar en algo que es tal vez la esencia de la aprendizaje experiencial para que lo lo debatamos para Kolb dime el micrófono que incluso si uno mira más atrás hay otros autores muy importantes en el aprendizaje experiencial vámonos por Sócrates él decía lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo y desde ahí en uno de los libros trabaja el asunto experiencial de la experiencia como elemento fundamental para el aprendizaje y si miramos John Dewey comienzos del siglo XX finales del XIX fue uno de los primeros pedagogos que comenzó a trabajar fuertemente también el aprendizaje experiencial y a partir de John Dewey surge la corriente de la escuela nueva que fue toda la propuesta de aprendizaje experiencial por ejemplo como María Montessori como la escuela Waldorf entre otros entonces todavía ahí se puede mirar hacia atrás y encuentra uno muchas huellas del aprendizaje experiencial en la actualidad tenemos dos autores que son como las superestrellas del aprendizaje experiencial uno es David Kolb y el otro se llama Alan Baird esos son los dos autores que en la actualidad son los autores más reconocidos incluso ahorita vamos a ver que Baird en un estudio lo que hace es que empieza a analizar prácticas pedagógicas en términos de un continuum que didáctico práctico para ver cuáles son las prácticas que mayor nivel de expertise generan y que se espera mayor nivel de transformación produzcan en las personas ahora aquí hay algo muy importante en la definición que brinda Kolb en 1984 estamos hablando ya de 33 años atrás Kolb dice el aprendizaje experiencial es un proceso nosotros tenemos que reconocer inicialmente que el aprendizaje es algo que toma tiempo es decir que va a ser el resultado de una serie de etapas que se van a presentar no de manera secuencial sino que se van a presentar de manera ellos llaman como una especie de círculo o ciclo y dice ¿cómo se adquiere el conocimiento? el conocimiento va a ser un resultado de una combinación ¿de qué combinación? de experiencia pero la experiencia per se como decía el profesor Alvaro no te brinda nada es la combinación de la experiencia adquirida y la evolución de la experiencia es decir cuando realmente la aprendizaje experiencial tiene validez cuando la persona es capaz de conectar esa experiencia la bicicleta el vehículo solar un katzan lo que sea que esté desarrollando en términos mentales porque de lo contrario lo único que estamos haciendo es un proceso digamos lo que de carácter ¿qué? aprendiendo un oficio el aprendizaje experiencial gana validez ¿en cuanto a qué? en cuanto a la experiencia que se presentó comienza a evolucionar y entonces ¿qué pasa en la medida en que empieza a evolucionar? comienza a transformar por eso es que sus grandes defensores dicen que la aprendizaje experiencial no solamente te permite aprender sino que finalmente termina permitiéndoles al individuo descubrirse y adicionalmente transformarse eso es lo que dicen sus grandes defensores sus dos superestrellas Colt y Bert se produce en el aprendizaje experiencial al igual que muchas corrientes pedagógicas tiene defensores y contradictores es normal y siempre se va a presentar lo mismo sucede si analizas casos de estudio lo mismo sucede si analizas project based learning lo mismo sucede si analizas challenge based learning todos tienen pros y contras ¿cuál creo yo que es el gran mensaje? que es lo que hemos podido ver en Kratos el mundo es una caja de herramientas tú tendrás que aprender a utilizar una u otra vertiente dependiendo de aquello que sea lo que tú que lo que tú busques para clavar el martillo para cortar el serrucho no se puede uno cegar en torno a una corriente negando los beneficios de otra o digamos lo que poniendo por encima de las demás las características que en este caso nosotros estamos tratando de explorar en el aprendizaje experiencial ahora ¿en qué escuelas nosotros tenemos aprendizaje experiencial en EAPIT? ¿en qué escuelas? en la ingeniería en la escuela todos pensamos inmediatamente en ingenierías perfecto yo no sé acuérdate de decir con el micrófono yo no sé si las experiencias que nosotros hacemos en ingeniería de procesos en el núcleo de formación institucional cultura ambiental nosotros acompañamos las clases de unas salidas de campo que no sé si eso hace parte de la experiencia eso no lo sé por ejemplo los llevamos a cultivos orgánicos donde ellos pueden algunas veces siembra otras veces no sencillamente ven cómo es el proceso los sacamos a la ciudad les hacemos recorridos pero yo no sé si eso es la experiencia que tú estás queriendo nada de eso me tocó cuando era estudiante yo cada que veo lo que hacen en la actualidad digo a mí ¿por qué no me tocó nada de eso? sin embargo ahorita vamos a ver en el continuum que presenta ver que las salidas de campo y lo que llaman también study tours qué situación presentan tienen ese componente ¿cuál es ese componente? están muy bien rankeadas dentro del potencial transformador del aprendizaje experiencial según BERT las salidas de campo los study tours tienen un impacto supremamente fuerte en términos de qué? en términos transformadores es decir son unas actividades o prácticas que tienen grandes repercusiones o que están fuertemente alineadas con el aprendizaje experiencial ahora NFI es algo transversal a todos los programas por fortuna ahora ¿qué otros programas en qué otros programas tenemos modelos o proyectos amparados en la aprendizaje experiencial? ingeniería es la base de ingeniería de diseño y también hemos trabajado el tema de COVID y también los viajes de estudio study tours con Juan Diego Ramos ¿cierto? y otras experiencias también hay un proyecto que se llama International Design Learning Experience ahí están enmarcados los de Juan Diego y enmarcado uno que se hizo a China uno a Alemania ese es el que es en Barcelona este año este año es Barcelona pero hubo también uno en enero febrero Alemania y vean está en Japón en Londres ¿cierto? en Nueva York y en China perfecto en ingeniería de diseño es un clásico hablar de aprendizaje experiencial y los cursos proyectos los primaveras la saga primavera perfecto ¿dónde más tenemos ingeniería les quiero compartir les quiero compartir lo que yo hago en la cátedra en la IP0679 y cuando oigo como hablar de todo este tema o sea me siento muy bien ¿cuál es la materia? IP0679 no está en mi radar yo sé que ingeniería de producción porque si es IP pero no procesamiento de las ómeros que es de en fácil en polímeros porque para mí ha sido muy importante por ejemplo la experiencia que he tenido en la universidad porque soy minera cínica y toda mi vida profesional ha estado en el tema de las ómeros entonces con los estudiantes lo que hago es o sea veo un tema y voy a una empresa veo un tema y voy a una empresa y ha sido de verdad que para mí una experiencia muy bonita porque ellos se sorprenden y no es solamente la teoría sino que lo ven en la práctica entonces vamos a ver extrusión voy a una empresa de extrusión voy a estoy hablando de inyección voy a una empresa de inyección o sea ven todos los procesos porque de verdad que la parte teórica o sea para ellos es un complejo entender un proceso que ellos no se han imaginado la semana pasada que ellos no se han imaginado la hora y ellos no se han probado nosotros no teníamos ni idea de que eso podría hacerse entonces es bien bien importante esa práctica con esa teoría y de la salida de los muchachos a las empresas como decías al principio o sea retroalimenta realmente qué hay en las empresas y qué se ve cuando decía Álvaro o sea lo de la bicicleta y todo lo que yo he visto los proyectos acá qué bueno que uno lleve sus estudiantes a una empresa o sea la ven desde el diseño y luego ven toda esa parte terminada uno se imagina por ejemplo un ensamble en sofás o un ensamble en cualquier otra empresa y la mente se abre bastante es lo que yo opino es muy práctico o sea no es solamente la teoría y es bien importante también la experiencia de quien lo escribe transmitiendo yo no sé si tú has visto que uno de los momentos donde los estudiantes presentan mayor entusiasmo durante su carrera es en las visitas a la empresa no hay nada que los anime más que usted decirle vamos a ir a visitar esta realidad en esta empresa sí y eso tiene una razón de ser una de las principales críticas en algunos casos con fundamento otro sin fundamento de los estudiantes es que no logran establecer la conexión entre lo que están aprendiendo y su futura vida profesional si tú los llevas a una empresa y les permites ver eso que les estás enseñando de una manera práctica y que realmente puedan probar de primera mano su aplicabilidad eso les permite en gran parte entender el por qué hacen las cosas para qué hacen las cosas y por qué lo estamos haciendo porque creo que todos nos hemos enfrentado a ese escepticismo en algunos casos en algún momento de nuestra vida profesional un estudiante que me dicen profe yo para qué aprendo eso si eso yo no lo voy a poner en práctica y nos pasa todos los semestres pero si tú se los muestras las cosas ya se hacen diferentes las visitas tienen también muy buen ahorita lo vamos a ver en ese didáctico tienen un muy buen ranking pues son consideradas unas experiencias de alto potencial transformador dentro de ese dentro de ese continuo que sean las únicas no hay muchísimas es que eso es lo bueno que hay una gran cantidad de cosas que tú puedes hacer unas de mayor complejidad otras de menor complejidad ¿qué más este va bien o qué? yo tengo una duda pues como porque preguntaste por la aprendizaje experiencial y yo creo que no sé bien la diferencia entre aprendizaje experiencial y project based learning porque por ejemplo yo no por nombre por lo menos diría que es project based learning y en el resto de materias hay proyecto integrador o diseño de máquinas o algunas materias que son un proyecto basadas en un proyecto y en el que uno va aprendiendo a lo largo del proyecto o por lo menos afianza conocimientos adquiridos entonces ¿cuál es la diferencia entre aprendizaje experiencial y project based learning? Mira te cuento muchas de esas metodologías se tocan tangencialmente por ejemplo cuando uno analiza lo que llaman hay algo que se llama challenge based learning que fue algo desarrollado en Apple ¿y qué hizo Apple? Apple dijo yo creo una solución creo un problema y pongo equipos de profesionales a que trabajen en pro de la solución ¿en términos de qué? de un reto pero para otros eso es PBL project based learning ¿cuál es digamos lo que lo que he podido conocer yo desde la revisión de la literatura que he efectuado? la diferencia es que en el project based learning tú estás trabajando en torno a un proyecto particular mientras que el aprendizaje experiencial por ejemplo un study tour no es ¿qué? no es un proyecto per se pero es una actividad en la que estás aprendiendo ¿a través de qué? de la aprendizaje experiencial porque mira que no hay un artefacto para ¿cierto que sí? de por sí no hay un vehículo no hay un globo ¿qué es lo que está sucediendo? hay una visita hay una actividad donde el estudiante se está nutriendo de una experiencia que no necesariamente está ligada a un artefacto per se? bueno según la pregunta que hacías ahorita en la escuela de administración específicamente en la especialización en mercadeo nosotros tenemos un proyecto que está realizado en las tres semestres que ellos van desarrollando algo y una empresa ¿sí? que puede ser una especie casi que de consultoría o de un proyecto nuevo que ellos quieren montar eso estaría dentro del aprendizaje experiencial sería la primera pregunta y la segunda nosotros tenemos una materia que se llama simulación de mercadeo donde ellos montan específicamente una empresa desde que casi que abren el garaje hasta que salen a una venta mundial durante ocho sesiones esa simulación también se podría llamar aprendizaje experiencial esas simulaciones y Sonia me corrige que en este momento están trabajando en ese proyecto de introingeniería empresarial hacen parte de lo que se llaman juegos serious games ¿cierto que sí? están orientados a lo que llaman juegos serios la plataforma Jorge a mí se me olvida pero yo la he visto jugar donde simulan utilidad ¿cómo es que se llama? marketplace que lo que hacen es que simulan una empresa como tal algo así como un juego de roles ¿cierto que sí? pero eso lo que tienen se llaman juegos orientados o juegos con propósito porque lo que buscan es que a través de una simulación el estudiante ¿qué? reconozca el efecto de todas y cada una de sus decisiones lo juegan en retail y creo que también tienen otros sectores en los que se pueden desarrollar incluso yo he visto que tú haces la sustentación final cuando los pones a exponer pero eso fundamentalmente está dentro de lo que se conoce como juegos serios porque son simulaciones en los que digamos lo que la experiencia no se está dando sino a través ¿de qué? de una simulación porque no es el estudiante el que está comprando no es el estudiante el que está transando no es el estudiante el que está produciendo está realizándose una simulación con un escenario en paralelo que es virtual ahora miremos esto la gente dice bueno y qué bueno tiene aprendizaje que pena Henry contigo resuelto tenía como tres situaciones entonces quería una que es los trabajos que ponemos normalmente digamos en proyectos eso entonces ponemos proyectos pero lo que uno quiere es que experimenten realmente tengan la experiencia y no queden solamente con la teoría entonces podría ser lo que ya estabas explicando ahí pues el que se liga con digamos el aprendizaje basado en proyectos la segunda es que a veces yo le propongo a los estudiantes de que visitemos una empresa yo doy la sesión normal pero también visitamos la empresa que nos hable sobre proyectos y cómo es la metodología si eso caería dentro de este aprendizaje experiencial y la otra lo he hecho en algunas ocasiones pues muy pocas ocasiones pero me gustaría volverlo como retomar es irme digamos aún con fama divididos por retos o sea y poner equipos y retos para analizar después el trabajo en equipo el liderazgo la tolerancia a la frustración etcétera si eso caería dentro de este aprendizaje experiencial es una de las cosas que más se persiguen con el aprendizaje experiencial entonces si quieres resolvamos lo primero proyectos tiene algo muy bueno y es su versatilidad o sea en proyectos se pueden trabajar muchas cosas incluso te cuento que nosotros en la escuela hemos desarrollado ya hace algunos años algo que se llama Living the Factory Living the Factory es un viaje de estudio en el que visitamos en diferentes partes del mundo empresas eso que tiene eso tiene implicaciones de carácter personal profesional y adicionalmente académico a partir digamos de los resultados obtenidos en Living the Factory el decano Manuel Esteban hace poco le decía a la coordinación de la especialización de gerencia de proyectos ya no necesitamos solamente Living the Factory también necesitamos un Living the Project por ejemplo nosotros tenemos a un vuelo de una hora uno de los principales proyectos de infraestructura del mundo la expansión del canal de Panamá ¿qué podría ser mejor para una persona que se está preparando en proyectos que ver la expansión del canal de Panamá? ni siquiera hay que salir del país en otros casos vaya y vea hidroituango si usted quiere ser ustedes se imaginan la complejidad en términos de evaluación financiera técnica de mercado legal de un proyecto como hidroituango si usted no aprende visualizando nuestra obra maestra de ingeniería en los últimos años es muy difícil que usted logre concebir los beneficios de los proyectos y cuando tú hablas de lo que haces en Confama y eso está orientado esa es una de las principales intenciones nuestras acá que me acompaña Sara que es la jefe del pregrado en negocios internacionales uno de nuestros principales motores para este tipo de iniciativas es lograr esos atributos yo como le digo a Bancolombia que el estudiante es líder yo como le digo a Cemento Sargos que el estudiante tiene alta resiliencia yo como le digo a Uteco que el estudiante tiene altos niveles de pensamiento creativo la única forma de uno poder desarrollar eso es a través de qué de ese tipo de iniciativa ahora la gente se pregunta bueno y qué tiene de bueno el aprendizaje experiencial este es uno de los atributos o beneficios que uno en la revisión de la literatura B se hacen a favor del aprendizaje experiencial que le permite al estudiante o a la persona el desarrollo de habilidades que luego se van a ver replicadas en sus lugares de trabajo eso que significa que va a haber sintonía entre lo que está aprendiendo en el aula de clase y lo que va a experimentar en donde en el lugar de trabajo por ejemplo nosotros tuvimos el semestre pasado un chico de negocios internacionales primer semestre que estuvo en capacidad de enviar un contenedor a Bélgica hace dos semestres la pregunta es usted se imagina cuál es el nivel de aprendizaje de un chico de esos cuando se gradúe cuando llegue a Blue Cargo cuando llegue a cualquier naviera cuando llegue a cualquier agente carguero eso para él va a ser totalmente transparente el hecho de que puedan trabajar en equipo de que existan jerarquías de que se repliquen organizaciones que le va a permitir insertarse de una manera mucho más transparente en los lugares de trabajo y esto es tal vez uno de los aspectos por los cuales nosotros nos hemos decantado por la aprendizaje experiencial entonces no sé si ustedes han visto que los estudiantes son muy reacios a unos tipos de trabajos pero hay otros que los emocionan sobremanera incluso nosotros en las iniciativas que hemos desarrollado hemos necesitado que los estudiantes estén más tiempo de lo que la materia implica y adivinen cuál ha sido la respuesta superior la gente dice a mí no me importa si hay que venir un sábado a mí no me importa si hay que venir un domingo y uno dice pero cómo es posible si es tu sábado o tu domingo y dicen no hay problema esa es una de las cosas que realmente lo gran o digamos lo que nosotros hemos dicho no es momento de encantarnos por la aprendizaje experiencial porque se obtienen unos altísimos niveles de compromiso y dos cosas fundamentales interés no sé si ustedes como profesora una de las cosas que a mí más me duele como profes es la apatía o sea uno enfrentarse a un estudiante al que usted sea cual sea la forma en la que usted se dirija a él usted siempre encuentra la misma respuesta la misma actitud uno dice pero cómo le toco la fibra a esta persona la aprendizaje experiencial es una muy buena razón y otra cosa es que hace que la gente quiere aprender que también es un aspecto difícil hay gente que tú le preguntas venga usted quiere aprender usted por qué está acá silencio ¿les ha pasado? venga y a usted que lo motiva silencio y a usted que le gusta silencio entonces a través de este tipo de iniciativas ¿qué se logra? se logra compromiso interés y deseos de aprender o sea nosotros estamos tratando de generar el mejor de los cocteles posible es decir la mejor plataforma posible para que los estudiantes sin importar cuál sea el esquema o su modelo de aprendizaje logre aprender porque ¿quién ha sido el buen estudiante históricamente? el del buen promedio eso es lo que hemos dicho o no la pregunta que nosotros nos hacíamos es una fuente de discusión continua en las reuniones es ¿será que los estudiantes que no tienen buen promedio no tienen los mismos niveles intelectuales que los de buen promedio o es que el sistema está creado concebido y diseñado para que brillen los estudiantes ¿de qué? de buen promedio y es posible entonces que lo que estamos haciendo es que quienes se adaptan muy bien a sus mecanismos brillan pero las otras personas no han podido encontrar una alternativa que les permita ¿qué? poder aprender ahora miren esto esta es una parte muy importante tú decías que yo visito empresas otros dicen nosotros hacemos proyectos uno de los aspectos que más se resalta es el carácter contextual es decir el contexto para nosotros los seres humanos juega un papel fundamental no es lo mismo que tú me hables en un salón de clases a que tú me lleves a la empresa a que tú me expliques como hacen en algunos casos por ejemplo clases en salones de juntas si tú me estás haciendo un curso de alta gerencia y me llevas a un salón de juntas el mero entorno ya me está obligando a que piense como si hiciera parte de qué de una junta directiva porque nosotros los seres humanos recuerden somos altamente qué contextuales o cómo te comportas tú en un estadio de fútbol te comportas igual que si estuvieras en un matrimonio de etiqueta no cierto que no porque no te comportas así porque tú eres qué contextual las experiencias un proyecto como esos que te brinda contexto miren esto no sé si alcanzan a ver bien esta es la esencia esta es como qué pena la palabra este es el gran gol de Cole o sea su mejor aporte a la ciencia está ahí y qué dice cómo aprendemos los seres humanos según Cole primero tenemos la experiencia luego sobre la experiencia se hace una observación reflexiva o sea yo pienso sobre lo que acabo de vivir luego se hace una conceptualización que es de carácter abstracto y luego se hace qué una aplicación de eso que acabamos de vivir así aprendemos nosotros usted se ha puesto a pensar cómo aprende usted cómo hemos aprendido nosotros muy distinto no cómo aprendías tú sin diapositivas por repetición usted nunca le dijo a su novio o a su novia en la universidad mira te voy a entregar esto y yo te voy a decir y me dices donde me equivoco se acuerda usted repetía 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 hasta que lo paraban decían te equivocaste eso nos pasaba o no ¿cierto que sí? les pregunto ¿así aprenderán los chicos ahora? sí gran parte depende de la receta que se lleve a clase y hay disciplinas que se tienen que aprender así recuerden lo que estamos diciendo que no es que esto sea digamos lo que lo único es un mecanismo que complementario o sea no estamos queriendo decir no tú ve todas las aulas y monte laboratorios de aprendizaje experiencial no lo que estamos proponiendo es que existan alternativas para el desarrollo de qué de competencias que no se pueden lograr ahora por ejemplo acá tenemos personas de diferentes disciplinas ¿cómo se aprende la ingeniería? ¿por qué en ingeniería de diseño tenemos cuántos proyectos es que son Esteban? ¿tú eres ingeniero de diseño? ¿cuántos proyectos son? ocho nueve proyectos final ¿por qué existirán nuevos proyectos? gran parte de nuestra inspiración fueron los proyectos de IDP que decíamos algo bueno tiene que estar desde que uno vea chicos que amanecen acá que se desviven acá y que al final uno los ve felices y dicen ¿qué nota de experiencia? ¿qué tendrán esos proyectos que no tienen por ejemplo una clase magistral? si tú creas aprendes ¿y la vaina es que estás creando algo que lo puedes tocar y lo puedes pues la vaina es que lo puedes pues puedes crear un objeto y lo puedes tocar y lo puedes sentir y es un reto muy grande para una persona yo soy ingeniero de diseño y uno pues una vez piensa yo no voy a ser capaz de hacer esto y apenas lo ves es la felicidad inmensa o sea que tú partes de cero desde un plano en crío en solidón desde una idea planteamos empezamos desde una pregunta de diseño desde una necesidad específica ya ahí para adelante ya los docentes nos encargamos de que de que ellos creen su propio conocimiento eso es lo más importante entonces ahí es cuando se empiezan a generar cuando el estudiante empieza a dar cuenta de lo que es capaz lo motiva a hacer cosas más grandes imagínate las personas de ingeniería en este caso dicen yo tengo muchas más ventajas nosotros somos de una escuela de administración o sea que nosotros nos enfrentamos un reto mayor cómo ir más allá del caso de estudio de Harvard cómo ir más allá de lo que enseñan en Wharton cómo ir más allá de lo que sucede en Oxford es decir nosotros no tenemos en muchos casos el beneficio del artefacto que el artefacto tiene magia tiene magia per se no uy un carro yo me lo sueño o no un torno gracias Álvaro un torno vaya y haga que eso funcione y que eso no se salga y que tenga ¿cómo será? buril creo que sí pero lo veía o no y al final amaneciendo no amaneciendo lo conseguía por ejemplo para nosotros como escuela de administración cómo vencer ese reto cuando realmente nuestro entregable es que un intangible dígame usted cómo le habla a los estudiantes en experiencia de estrategia cómo le habla a los estudiantes en experiencia de marketing cómo le habla a los estudiantes en experiencia de gestión humana de finanzas era mucho más retador era mucho más retador entonces este es tal vez nosotros ni qué nos aproximamos yo le decía digamos en ingeniería de producción ahí creemos un consultorio de producción y realmente ellos tienen un consultorio de derecho donde los más diversos problemas dificultades que tiene la sociedad en pleno allí se experimentan pero es que y es más intangible digamos derecho que administración en administración yo puedo colocar al final las ganancias o la rentabilidad pero en derecho cómo hago en derecho realmente lo que está buscando y más en una sociedad donde la ignorancia digamos en el derecho es abismal nosotros no sabemos digamos cuáles son nuestros deberes el Estado por qué nos tiene que responder y colocan este muchacho al frente de esas miles de problemáticas que nosotros tenemos una cosa fabulosa yo no sé por qué no contamos también esos casos que valdría la pena resaltar el esfuerzo de todo lo que es derecho en el consultorio ellos lo llaman como consultorio jurídico una cosa maravillosa y nosotros tenemos uno en contaduría que se llama consultorio contable que también tiene esa intención brindar asesoría fundamentalmente a pequeñas empresas en un tema que así como la ley es de alto desconocimiento cuál es el tema de alto desconocimiento el manejo contable ahora no sé si alcanzan a ver bien esta es tal vez una de las joyas de la corona de verde que como les decía ahorita es una de las tal vez junto con Colt las superestrellas del aprendizaje experiencial entonces él lo que ha hecho es empezar a analizar diferentes prácticas y luego esas prácticas situarlas en lo que él llama un continuum que va desde lo más didáctico hasta lo más experiencial y miren qué es lo más didáctico los libros y por donde hemos aprendido casi todos nosotros con libros o sea nosotros hemos aprendido de una manera altamente didáctica y miren qué es lo más qué está dentro de lo más experiencial tú hablabas de salidas de campo está arriba salidas de campo eso qué significa que esas actividades promueven significativamente la experiencia miren por ejemplo ni siquiera hay que establecer salidas o sea ni siquiera tienen que haber movimientos miren por ejemplo los juegos de rol también tienen un carácter qué experiencial los trabajos las simulaciones sofisticadas si bien hacen parte de juegos serios miren que también tienen un efecto qué experiencial estas lo que llamamos las misiones académicas miren que están en la parte más arriba de qué del continuum no sé si ustedes han visto que por ejemplo yo sé que ingeniería de diseño hacen unas salidas unos viajes de carácter internacional nosotros en administración también hacemos desde negocios internacionales y con administración y con administración de negocios unos que se llaman living the factory donde lo que buscamos es eso a través de esos viajes de esas salidas poder qué poder comprender o mejorar la apropiación de conocimiento según BERT este es un continuum donde tú eliges una práctica pero ya sabes cuál será el efecto de la práctica en términos de qué didáctica o experiencial la pregunta es en nuestras clases cuáles son las que más usamos es que uno puede hacer tantas cosas María yo creo que son tantas cosas las que uno puede hacer que uno no termina o sea que uno no lo alcanza a dimensionar dime no me queda claro tú ya dijiste que los juegos de roles si son entonces parte son juegos serios hacen parte de algo que llama juegos serios pero según BERT según BERT pueden pueden herenciar un potencial experiencial pero no del mismo nivel que irme a qué a un viaje a una empresa ok yo por ejemplo yo soy ingeniero de producción yo decía yo me acuerdo que decían en extrusión se alinean las moléculas es verdad o es mentira cierto que sí yo decía se alinean las moléculas como yo no me imaginaba el ejemplo que siempre me ponían era imagínate unos espaguetis que se van a alinear y yo me imaginaba un plato de espaguetis y yo decía pero eso sí se alinea pues en cambio si me llevas a una empresa pues realmente ¿qué? lo logro hacer lo mejor que existe según esto son salidas de campo es decir algo donde el estudiante está ahí porque recuerda que nosotros los seres humanos somos seres altamente contextuales a nosotros el contexto nos influencia y nos influencia significativamente para bien mira la solidaridad ante los desastres y para mal mira el nazismo personas buenísimas que terminaron apoyando el peor régimen ¿de qué? de la humanidad y después decían ¿yo cómo pude permitir eso? el contexto nosotros somos altamente contextuales para todo entonces no es lo mismo el contexto de un simulador que el contexto donde tú dices ven yo te visito una empresa pero entonces la pregunta mía tiene otra parte entonces como no siempre uno puede realizar actividades que uno quisiera siempre porque yo soy más o menos lo mismo que tú yo doy una clase y trato de salir la siguiente etcétera pero no siempre se puede juegos que no necesariamente son juegos de roles sino juegos sencillamente que tengan como un contexto y que tengan un motivo y un propósito claro hacen parte de esa experiencia también esa es una y la otra es invitados de empresa si uno lo puede llevar a la empresa porque hay razón que el invitado venga y de una charla muy como muy especial a los estudiantes eso también hace parte o no esos son dos que quisiera que me aclararan yo con respecto a lo que tú dices lo primero yo soy uno como profesor es consciente que uno muchas veces si por mi fuera yo en una materia de operaciones siempre me llevaría a los estudiantes a una planta de producción pero yo soy consciente que eso tiene muchísimas limitaciones pero hay hay opciones de superar esas limitaciones por ejemplo nosotros en la universidad lo que tenemos inmediatamente no sé si han ido al tercer piso de este de este bloque Álvaro ¿cuál es el nombre del laboratorio en términos precisos? que lo olvido fábrica de aprendizaje ¿qué sucede? en producción hay algo muy importante que son los layouts y las configuraciones productivas de eso dependen los atributos que se logren pero yo no me puedo ir por una planta que tenga una celular una que tenga una lineal y una que tenga una funcional yo necesito poder hacerlo todo en tres horas ¿o no? acá tenemos un esquema donde sin visitar ni un fabricante de muebles ni un fabricante de automotriz ni un fabricante celular logras tener los que? todos eso te permite superar una limitante no es lo mismo claro está que ver una línea de producción pero el estudiante está aprendiendo sí está aprendiendo las simulaciones también te permiten experimentar sí Jorge puede dar fe no hay nada peor que usted quedar de último en Marketplace yo lo he jugado usted dice pucha yo no puedo cargar de último y usted se preocupa y busca y usted está viendo una experiencia pero no es lo mismo que yo te entregara un dinero y te dijera crea una idea de negocio ¿para qué? para que luego obtengamos resultados tangibles Marketplace es un simulador yo tengo experiencia sí Marketplace y todos los simuladores hacen parte de algo que se llama Serious Games pero esos Serious Games tienen impacto ¿en qué? experiencial por eso son considerados dentro de la aprendizaje experiencial pero no tienen el mismo efecto según Beard que es un autor que tienen las salidas de campo si no hay otro aspecto cuando se introduzcan a Kratos te vas a dar cuenta como de la diferencia tan abismal que hay entre todo esto que es aprendizaje experiencial y lo que ofrecemos nosotros yo creo que la diferencia está como en las implicaciones del que hacer el del estudiante en esos proyectos o sea en una simulación usted pierde o queda de último bueno pues sacó cero y no paga nada aquí un estudiante bueno tres cinco pero aquí un estudiante no es capaz de no sé de mandar un correo a la hora tal y ahí toca pagar no sé cuántos millones de impuestos no llega al contenedor a tiempo o sea las implicaciones en la vida real de lo que ellos están viviendo son reales ¿cierto? entonces ellos tienen dinero real de por medio están responsables por unos recursos ellos por ejemplo si bien no han visto contabilidad tienen que aprender a hacer un balance un balance general un presupuesto ellos por ejemplo no tienen ni idea de impuestos pues tienen que saber cuánto vale y cuánto hay que pagar para mandar un contenedor de un punto X a un punto Y ellos no tienen ni idea de trabajo en equipo y de gestión humana ni nada en administración pero les toca trabajar con el otro recibir órdenes de otro cumplir un horario ¿cierto? entonces es como las implicaciones reales de eso o sea si bien yo voy a una empresa o hago una simulación cosas pues hasta ahí llega la experiencia ¿cierto? no viven las consecuencias de las acciones que hacen en la vida real o sea eso lo va lo va a mostrar Juan Esteban cuando llegue a los proyectos que hemos desarrollado y que vamos a desarrollar o sea ellos viven en carne propia todo todo y como tú me ven lo dices Sara claro cuéntame es que cuando hablas de la parte experiencial es algo de alguna manera la experiencia se ha vivido ¿cierto? y yo siempre he pensado que nosotros hemos educado estudiantes con 5 años de atraso me explico cuando uno arranca ahorita tú hablabas del tema A por ejemplo sistemas de producción tú le estabas explicando al estudiante que está en el primer semestre un tema que va a evolucionar durante 5 años entonces ¿cómo acaricia el aprendizaje experiencial esas empresas que no existen los modelos? esos cargos porque tú ahorita hablabas estamos trabajando con unos retos que nosotros cuando estudiamos pues no eran esos retos pues los retos de nosotros eran como muy tangibles ¿cierto? entonces ahorita llego por ejemplo Google se asusta porque crea dos computadoras y una le habla a la otra y le dice cómo solucionar los problemas que tiene y la otra le contesta y le dice entonces Google se asusta porque esa inteligencia artificial está hablando y corta el sistema de comunicación y para el proyecto pero realmente nosotros vamos a hacer sistemas y algoritmos de comunicación que va a gobernar todo el asunto y eso no hay forma de experienciarlo no hay forma hay una experiencia vivienda como el aprendizaje experiencial ataca o soluciona esos retos de cosas donde no hay experiencia pues con respecto al artefacto Álvaro es muy difícil porque si no existe no se puede pero el estudiante si desarrolla una serie de competencias que le van a permitir enfrentarse mucho mejor a escenarios como ese por ejemplo la creatividad uno de los aspectos en los que nosotros más estamos trabajando y más estamos midiendo a través de instrumentos psicométricos es eso esta persona es hoy esta tiene estos niveles de creatividad con un instrumento recuerdas el nombre Sarita yo no me acuerdo y posteriormente gracias a esta experiencia desarrolla estos niveles de creatividad es imposible que uno diga venga yo voy a hacer que esta persona logre esta solución porque si el artefacto per se no existe pero yo lo que si puedo hacer es prepararlo en términos de competencias para que cuando ese escenario se presente pues el estudiante si pueda reaccionar que muy favorablemente eso es lo único que podemos hacer porque el resto es muy difícil y eso implica miles de aspectos pero fundamentalmente desde el ser yo no le puedo enseñar a manejar algo que no se ha aprendido a manejar por ejemplo yo me quedo asustado en ese tema con sistemas que tiene mayor dinamismo que los sistemas entonces usted imagínese en este momento educar a una persona de 5 años para que se haga buena en SAP y para que cuando salga haya habido otra persona con una estructura mecho mejor que le diga SAP SAP tú eres cuestión del pasado ¿qué sucedería? ¿botaste qué? 5 años entonces ¿cuál es la intención en ese caso? no desarrollar un estudiante para que sea capaz de enfrentarse a esa solución particular sino que tenga una estructura mental que le permita enfrentarse favorablemente a cualquiera que sean los retos a los que se enfrente creeríamos y eso es la apuesta de nosotros que ese es el camino o sea no el artefacto es el modelo de pensamiento de él para que no importa cómo venga la mano él pueda desempeñarse exitosamente en ese entorno ahora esta es la parte que más les queremos contar nosotros hemos creado algo que se llama Kratos Kratos ya entendemos entonces por qué ha surgido fundamentalmente a partir de las condiciones cambiantes de la audiencia a la que nos dirigimos de las necesidades del sector real de la incapacidad en muchos casos de nuestros esquemas de aprendizaje para lograr el desarrollo de ciertas competencias y nos hemos amparado en el aprendizaje experiencial entonces en la universidad sin hablar de aprendizaje experiencial o Project Based Learning en la universidad recuerden un lugar para aprender haciendo nosotros tenemos una gran cantidad de evidencia de aprender haciendo acá tenemos a Gilberto y a Esteban que son del team Primavera tal vez uno de los proyectos más más representativos de la universidad es perdón que me adelanté está el Primavera 1 en Australia Primavera 2 en Australia y saliéndonos un poco de los vehículos que han sido como una insignia de la universidad en los últimos años lo que hicieron los chicos de sistemas en 2016 en un concurso de HPC computación de alto rendimiento nosotros nos decíamos venga es momento de que empecemos a agrupar estas iniciativas ¿por qué? recuerdan como surgió Innovación EAFIT lo que era el CISI la universidad ha desarrollado consultoría desde hace muchos años sí pero cada consultoría era un esfuerzo ¿qué? puntual de una persona o una área específica ¿cierto que sí? hasta que la universidad se dio cuenta que la magnitud de las consultorías eran tales que requirió de una estructura ¿qué? de una estructura que agrupase a todas esas consultorías el mismo modelo estamos intentando aplicar ¿en qué? en Kratos ¿y qué es lo que hemos creado? una plataforma en la que esperamos auspiciar proyectos que estén bajo el amparo o bajo el creo bajo el lema de aprender haciendo lo que hoy llamamos Kratos es lo que inicialmente surgió como CELD hace más o menos un año y medio centro de experimentación liderazgo y desarrollo nosotros decíamos CELD no dice nada eso es como cuando usted le habla a alguien que no trabaja en Eafit anda al SEC como usted está familiarizado usted sabe educación continua pero usted le dice a alguien que no tenga nada que ver con la universidad ¿qué es SEC? le dice no tengo ni idea ve comunicate con el CICE si usted no sabe qué es el CICE no pero es que él no debería saberlo entonces decíamos no CELD realmente no tiene como o sea no le llega al alma a la gente entonces hicimos a partir tenemos un experto en marketing y hicimos una sesión de lo que llaman ellos naming y llegamos a algo que se llamó CREA Eafit CREA por dos razones por CREA de crear y CREA de creer es decir nosotros creíamos en los proyectos y le apostamos a la creación de artefactos pero resulta que nosotros esas iniciativas las conseguimos desde una perspectiva ¿cuál es? universidad estudiante pero nosotros como universidades colombianas nosotros sabemos que hay una ausencia de recursos es decir nosotros desafortunadamente no contamos con el apoyo que tienen otras universidades las estatales un presupuesto nacional cierto que sí y segundo nuestras universidades privadas no tienen el apoyo que tienen las universidades norteamericanas o británicas que reciben un cheque de 80 mil dólares para que digan desarrolle un bomber que si lo chocan vuelva a estar en su posición cuánto de gasta no me importa ve a ver hasta que eso le dé cierto que sí eso le hacen a la MIT entonces nosotros decíamos bueno nosotros no podemos pretender que la universidad sea quien financie siempre esos retos ¿por qué? porque de esa manera los retos se hacen insostenibles y ya lo hemos vivido con iniciativas que han empezado a presentar un nivel de fatiga la universidad dice bueno yo pongo mil millones pero al otro año yo lo llamo y le digo Eda Fit otros mil otros mil otros mil otros mil otros dos mil otros tres mil entonces nosotros dijimos aquí falta articular a un actor y ese actor se llama empresa privada y entonces ¿qué fue lo que hicimos con Kratos? en Kratos nuestro primer proyecto fue este este fue el punto de partida de Kratos este vehículo se llamó Cambria nosotros antes de configurar todo dijimos vamos a hacer una especie de piloto y dependiendo de los resultados que Cambria arroje nos vamos al todo por el todo con Kratos o simplemente decimos eso es que inviable este es un reto que desarrollamos con estudiantes de todos los pregrados donde la participación era voluntaria y donde 25 estudiantes de todos y cada uno de los programas de la universidad pudo hacer parte de la fabricación diseño fabricación y envío de un vehículo a una competencia que se llevó a cabo en Europa específicamente en Bélgica el Illumen European Solar Challenge este era nuestro punto de partida nosotros decíamos si esto sale podemos seguir si esto no sale realmente es que estas alternativas dentro del entorno en el que nosotros nos desempeñamos son inviables entonces esto fue lo que sucedió con razón salía ahorita lo del video que bueno no importa ahora yo les paso el enlace para que lo vean después de que estuvimos a Cambria nosotros dijimos bueno hagámoslo adentrémonos en este mundo de la experimentación el liderazgo y el desarrollo entonces surge Kratos primero CEL luego CREA luego Kratos y lo que vamos a tratar de hacer o lo que hemos intentado hacer dentro de este centro de experimentación liderazgo y desarrollo es desarrollar una plataforma una plataforma que ¿qué le permite a la universidad? crear proyectos orientados hacia donde hacia el desarrollo de nuevos esquemas de generación transmisión y adopción de conocimiento no sé si ustedes han visto acá hay personas que yo pues reconozco lideran iniciativas de carácter experiencial y si tú trabajas solo es mucho más difícil que si tú tienes la sinergia de una estructura por otra parte la búsqueda de recursos y de la curva de aprendizaje también se beneficia porque no es lo mismo yo persona particular ir a buscar recursos para que cuando otro vaya digan otra vez de AFIT a que usted tenga una plataforma que hable en nombre de la institución y que como institución pueda digamos lo que beneficiarse de una serie de principios que nosotros como escuela de administración consideramos le podemos proporcionar a la universidad ahora ¿cuál es la orientación que le hemos dado a Kratos? nosotros amparados en los principios de aprendizaje experiencial hemos tratado de materializar proyectos esos proyectos tienen que tener tres características o sea si tú tienes una idea y dices yo quiero estar dentro del amparo o digamos lo que auspiciado por Kratos tenemos que estar hablando de una competición internacional segundo de alto impacto en términos de qué de visibilidad institucional y nacional es decir que no solamente se hable bien de AFIT sino que también se hable bien de qué de Colombia y tercero que den respuesta a desafíos complejos esos son los perfiles a los que nosotros le estamos apostando ahora ¿cuál es el modelo? señores nosotros como universidad tenemos que ser conscientes que la consecución o la generación interna de fondos para el lenguaje de los financieros el GIF se hace muy difícil porque la universidad no está en capacidad de financiar perpetuamente esas iniciativas entonces decidimos mirar de afuera y entonces estamos buscando una integración universidad empresa ahora miren cuál es nuestro punto de partida son estudiantes quienes desarrollan los proyectos pero dentro de la participación tiene que existir inclusión no sé si les han contado sus compañeros o sus estudiantes que todos recibieron todos los códigos de la universidad activos recibieron un correo diciéndole tú quieres hacer parte de esta plataforma vínculate porque nosotros lo que queremos es desarrollar una plataforma de aprendizaje que sea incluya a todas las personas y de todas las carreras Juan pero si es administrador que tiene que estar haciendo en un carro pues posiblemente no soldando pero si tendrá un papel muy importante en cuanto a que estructura organizacional presupuestación Juan y que hace un psicólogo posiblemente su rol fundamental sea que todo el desarrollo del clima organizacional de la relación entre personas ¿qué hace un ingeniero de sistemas? pues posiblemente tendrá un rol específico nosotros lo que estamos tratando de desarrollar es una organización dentro de una organización y creemos que desde la escuela de administración lo podemos lograr el resultado buscando estas competencias es esta nosotros en la actualidad hemos logrado que Postobon y RCN se vinculen a nuestras iniciativas ¿y cuáles son las iniciativas en las que estamos trabajando? ¿algunos la conocen? ¿de cuáles conocen? esos son los retos a los que Kratos no sé si han visto Kratos es el centro ¿cierto que sí? ya tiene una imagen corporativa por eso no sé si les decía ¿se acuerdan que nos surgió como CELD? CELD no decía nada lo llamamos CREA y Postobon dijo a mí no me gusta CREA entonces Kratos ¿le gusta Kratos? me encanta bueno dime como quieras que se llame y así se llamará Kratos es el dios griego del poder y la fuerza ahora ¿por qué Postobon? Postobon es una empresa nosotros estructuramos un portafolio porque nosotros no podíamos ir a una empresa decirle N millones de pesos y yo le cuento una historia sino que tratamos de desarrollar una buena moneda de cambio para que las empresas dijeran yo estoy interesado Postobon es una empresa que está experimentando un proceso de transformación que quiere que el público no lo vea ya como una gran factoría que fabrica gaseosas sino como una empresa comprometida con el desarrollo de nuestro país entonces ustedes han visto la evolución en la política de digamos lo que marca de Postobon ¿lo has visto? ¿cuál es el último comercial de Postobon? el que dice yo creo yo creo yo creo entonces Postobon su jefe de marca nos decía vea yo tengo presencia en eventos deportivos porque yo soy patrocinador ¿de qué? yo soy patrocinador de un gran equipo ciclístico ¿el equipo qué? Manzana-Postobon adicionalmente soy el patrocinador del equipo más representativo de fútbol colombiano pero yo tengo que tener ¿qué? yo tengo que tener participación en otro segmento y entonces dijo no hay mejor oportunidad que esta y Postobon se decidió vincular con la vinculación de Postobon nosotros decíamos Postobon tiene que ganar visibilidad y entonces RCN y Postobon no sé si les suena conocido ¿cierto que sí? RCN nos dijo listo yo me encargo de la visibilidad ya voy a devolverme si yo que quiero que vean esto estas van a ser nuestras competencias ahora la pregunta que quiero que le hagamos a ustedes antes de devolvernos a estas competencias es ¿qué creen ustedes que nosotros perseguimos? perseguiremos desarrollar el mejor caso de negocios hacer el globo aeroespacial que más alto huele el computador con mejor eficiencia en términos de procesamiento o el vehículo más rápido o que creen ustedes que es lo que pretendemos dime aprendizaje y otra cosa visibilidad y desempeño ¿por qué? porque como ya no somos nosotros como universidad sino que hay un tercero que está ahí ¿cómo trabajamos en la empresa si no se entregan con muy más de mil millones de pesos? yo no le puedo decir a la vicepresidencia hermano yo no te entregué nada pero aprendí ¿cierto? entonces ¿qué sucede? esa vinculación nos va a ayudar a nosotros en un aspecto central en la orientación al logro ¿por qué? porque ya la presencia de un tercero va a generar implicaciones en términos de qué? de performance ahora nuestro foco fundamental es esto ¿y Argos? ¿también está aquí? lo que pasa es que con cementos Argos Argos está en un año muy difícil Jaime no sé si tú viste los Argos por ejemplo pasó en 2015 de 2015 a 2016 de 5.8 billones de pesos en ingreso a 8.5 billones de pesos en ingreso eso es un crecimiento del ingreso abismal los niveles de utilidad bruta crecieron utilidad operacional crecieron utilidad neta crecieron dividiendo por acción creció pero gran parte de ese crecimiento estuvo dado ¿por qué? por el diferencial de la tasa de cambio porque acuérdate que ellos tienen presencia muy fuerte en los Estados Unidos tráeme dólar a 3.200 para convertirlo a COP eso me da me da o no pero este primer semestre los resultados los arrojaron hace pocas semanas no han sido favorables para Argos hay dos de nuestros grandes económicos que presentan de nuestros grandes grupos económicos que presentan desaceleración uno Sura que no tuvo un semestre muy bueno el otro Cementos Argos afortunadamente uno que estuvo en una gran recesión almacenes éxito está empezando a mostrar signos de mejora y nuestra aerolínea insignia Avianca que también tuvo dos años para el olvido está empezando a mostrar ¿qué? resultados ahora nosotros hicimos ya tocamos miles de puertas Jaime con una estructuración de un plan pero ¿qué firmas realmente pueden animarse a participar de este tipo de iniciativas? que ellos sabían les vale dinero las que estén en una situación ¿qué? económicamente favorable porque si tú en este momento estás recortando ni más de a nivel interno pues ¿cómo te vas a poner a invertir dinero en proyectos de carácter externo? ahora les pregunto miren estas competencias y miremos si se pueden desarrollar a la luz de lo que hemos planteado ¿será que ahora trabajo bajo presión? los ingenieros de diseño son unos maestros ¿y los de...? ¿y los de...? ¿y los de diseño que se pidieron que estaban y se le escribían o que yo le decía yo le digo yo le decía a nosotros nosotros tenemos acá está nuestro jefe del pregrado en administración entonces nosotros recibíamos recibimos feedback constante de los de los empleadores nos dicen nosotros necesitamos personas que sean capaces de trabajar bajo presión pero entonces ¿cómo hacer que el estudiante desarrolle competencias en trabajo bajo presión? entonces este tipo de iniciativas a eso le apuestan a poder hacer realidad eso que nosotros como universidad le decimos al mercado somos capaces ¿de qué? de ofrecerle comunicación asertiva resiliencia trabajo en equipo manejo de situaciones uno crítico inteligencia emocional liderazgo pensamiento crítico y pensamiento creativo ¿todas son cualitas? si Jaime pero recuerda que en las ciencias sociales hay instrumentos psicométricos entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? nosotros con los chicos que recién se vincularon porque estamos en proceso de selección lo que hicimos fue aplicarles unos instrumentos y adivina qué vamos a hacer a lo largo del tiempo se los vamos a volver a aplicar ¿para qué? para tener un sustento de carácter cuantitativo que respalde las hipótesis que nosotros estamos formulando ¿cuál es nuestra principal hipótesis? que este tipo de experiencias permiten el crecimiento de los estudiantes en estos ámbitos te lo digo instrumentos de medición hay para todo o sea siempre hay alguien que es ahí hay quali y hay quanti hemos hecho hemos hecho entrevistas a profundidad pero también necesitamos respaldo porque si alguien nos dice yo quiero un estudiante esto incluso va a ir más allá ahí vienen ¿con quién estamos trabajando ya? con el centro de egresados ¿por qué? porque el centro de egresados está desarrollando una plataforma ¿qué es lo que más le vale una firma? la búsqueda de su talento les vale fortunas y entonces gastan dinero en Headhunters para luego decir este es y al año esa persona te dice ¿sabe qué? yo no me yo no me yo realmente no me veo acá no me visualizo adiós pero vení si yo pensé que tú tú hacías parte de mi línea de carrera no a mí no me interesa estar acá entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? el centro de egresados está proponiendo una muy buena alternativa yo hace poco tuvimos una reunión con Isabel Cristina que es su jefe le dice a las empresas las empresas vea usted quiere contratar cuántas personas y dice cinco usted quiere ver cómo se comportan en escenarios reales y qué creen ustedes que le dicen todas las firmas ¿cuál es su principal defecto en las entrevistas? que usted es muy obstinado ¿cierto que sí? nosotros decimos soy muy terco ¿o no? usted nunca dice que usted es mal genio ¿cierto que sí? usted dice no yo soy muy terco ¿cierto? y sus principales ventajas y usted se riegan ¿cierto? usted dice no madre pero cuando yo realmente llevo a la persona a trabajar allá adivina qué dirá Sofasa qué dirá Argos qué dirá TCC qué dirá RCN vea yo estoy buscando una persona con estas características entonces ahí vamos a cerrar un ciclo ¿por qué? con esa medición nosotros ¿qué le vamos a poder ofrecer a las empresas un talent pool? le decimos vea esta es la persona que usted está buscando ¿ah por qué? porque mire estas son sus características si quiere entrevístelo si quiere trabaje con él y se va a dar cuenta que realmente esa es la persona que más se ajusta a quién a su qué a su perfil gana el estudiante sí dígame que es más difícil para un egresado que conseguir trabajo gana la universidad sí o no ¿por qué? porque sus estudiantes no sé si ustedes han visto que uno de los indicadores que más se mide en términos de prestigio es cuál ¿qué están haciendo sus estudiantes? sus egresados gana el estudiante gana la universidad y gana la empresa o sea que lo que estamos tratando con Kratos es qué de desarrollar esa estructura ¿cuándo se dentro esos que ya están en el tiempo o sea los propios saliendo los mejores ya no ya vamos para allá Paulita perfecto María perdón ¿qué hay otra pregunta? yo te iba a preguntar no sé si está más adelante no sé si está más adelante es que quería saber desde el punto de vista administrativo y su articulación con el con innovación o con investigación aparte del tema de los derechos porque cuando hay consultorías y hay dinero de por medio hay unos derechos patrimoniales y unos derechos intelectuales de los estudiantes y cómo está manejando esto y hasta qué punto entonces bajo este enfoque hablamos de una práctica o sea de igual que todas las todas las y cuál es la diferencia entre un tipo de experiencia como el que puede tener cualquier estudiante dentro de una práctica de su profesión en una empresa o dentro de una práctica de su saber dentro de un proyecto y lo que podría ser Kratos perfecto cuando la primera la de las prácticas nosotros en este momento no consideramos la vinculación de los estudiantes a Kratos como parte de su práctica profesional es que eso es lo que estamos tratando de hacer que el estudiante aprenda en la práctica lo que pasa es que son plataformas que le van a permitir desarrollar conocimientos para que brille en qué en la práctica y para que brille en su vida profesional lo que estamos desarrollando es una estructura que orientada a proyectos le va a permitir al estudiante eso practicar practicar en qué en diferentes disciplinas nosotros no le estamos diciendo al estudiante tú tendrás que trabajar acá el estudiante incluso les decía ahorita les muestro el estudiante elige en qué reto trabaja y el estudiante dice en qué subsistema del reto le interesaría trabajar eso también tiene un propósito que el estudiante pruebe diversas que diversos intereses vocacionales si le interesa o realmente no le que o no le interesa con respecto a los temas de propiedad intelectual y eso nosotros tenemos unos contratos no sé esa parte legal esa no no está dentro de mí pero yo si hay unas implicaciones que están dentro de los contratos porque los estudiantes cuando deciden participar también ya firman un vínculo que un vínculo contractual con la iniciativa pero lo que te diga en términos de propiedad intelectual o demás no lo conozco no sé cómo no sé cómo lo están trabajando nosotros tomamos de innovación varias cosas primero algunos modelos de gestión de proyectos porque innovación los tiene bastante afinados con respecto a la dirección de investigación no van por donde nosotros no es que es que innovación que hace consultoría ¿cierto? fundamentalmente nosotros lo que vamos a hacer es que nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer una serie de plataformas para que los estudiantes desarrollen competencias de hecho nuestro propósito no es de carácter económico nuestro propósito es cuál nuestro propósito es brindar el dinero la infraestructura y los recursos para que los estudiantes para que los proyectos se hagan realidad pero para que se hagan realidad con la vinculación ¿de quién? de los estudiantes nosotros no perseguimos lucro ni perseguimos el desarrollo de una idea en particular para la universidad incluso quienes más se beneficiarán de eso son los estudiantes porque comprobado está lo pueden contar los primaveras de ese tipo de iniciativas se desprenden siempre una muy buena cantidad de startups es decir de negocios en posible formación ahora miremos esto señores ¿alguien conoce qué es el NSCC? esta es nuestra primera competencia nuestra primera competición la universidad de los Andes ha creado con auspicio de las cuatro grandes firmas consultoras del mundo Deloitte Ernest & Young Price y otra que no recuerdo un concurso de desarrollo de casos ¿en qué consiste? unos casos en particular equipos de las escuelas de administración o escuelas de negocio de diferentes partes del país se encuentran y compiten cada equipo está integrado por cuatro personas y esas cuatro personas están lideradas por un profesor de tiempo completo ¿de quién? en nuestro caso de organización y gerencia el segundo perdón es un globo ¿es un globo quién? liderado por la gente de ingeniería física ¿cuál es el reto? se llama IG se llama GSBC Global Space Balloon Challenge el reto es un grupo de estudiantes multidisciplinarios tenemos 25 estudiantes desde ingeniería hasta mercadeo que ¿qué van a hacer? van a buscar que su globo alcance el mayor nivel de altura en la estratosfera entonces tú dices Juan ¿y qué rol tiene un administrador ahí? el globo es tan solo una parte de la iniciativa te pregunto ¿necesitamos presupuestación? ¿necesitamos logística? ¿necesitamos visibilidad? ¿necesitamos contenido? ¿necesitamos finanzas? ahí entran chicos de todas partes el Student Cluster Competition una competición de la gente fundamentalmente de sistemas pero si tú analizas el perfil promedio del estudiante de sistemas acá está Sonia que es de ingeniería de sistemas al ingeniero de sistemas ¿qué le interesa? la técnica su programación sus lenguajes pero tú crees que le interesa saber cuánto vale ir a la iniciativa si se generan contenidos digitales que posteriormente pueden generar likes que se pueden monetizar en Instagram montar un video en YouTube pero ¿qué dice el estudiante de administración? déjeme yo hago eso yo le creo una estructura y a partir de allí con ayuda de comunicación y ingeniería de diseño de producto soy capaz de crear una plataforma que no solamente le genere a usted competición en bytes sin procesamiento de cálculo sino que también se comporte como una ¿qué? organización y nuestro último reto tal vez la gran obsesión volver a Bélgica en 2018 ¿con qué? con un vehículo que sobrepase las condiciones de rendimiento y expectativa en crato ahora para finalizar ¿cómo funciona Kratos? Kratos funciona como una organización tiene un CEO ¿quién es su CEO? Manuel Esteban Acevedo él es el gran creador de la idea él es quien dijo desde el principio aquí vamos a hacer cosas diferentes de allí se desprenden dos personas que trabajan tiempo completo en la iniciativa una persona que estuvo vinculada durante mucho tiempo a innovación y un practicante ¿qué hacen? ejecución y hay unas personas que se encargan de liderar unos procesos en particulares ¿cuáles son? una parte de digamos lo que de gestión de la experiencia del patrocinador que es el jefe del pregrado en mercadeo Alejandro Arias hay alguien que se encarga de la medición del impacto en los estudiantes Sara Aguilar la jefe del pregrado en negocios internacionales y hay alguien que se encarga de la estructuración administrativa y de la parte presupuestal ese es mi rol cada equipo tiene un líder tiene un líder técnico un líder presupuestal y se genera ¿qué? un organigrama cada una de esas personas reportan a los encargados de esos procesos en particular y así es que hemos desarrollado o esa es la estructura que hemos concebido dime yo tengo dos preguntas la primera es ¿qué otra estrategia se utiliza además de la experiencia porque el hecho de que yo tenga experiencia no quiere decir que yo pueda desarrollar esas habilidades que hay allí ¿cuál es entonces el papel ahí del mentor? perfecto ¿qué sucede? ¿por qué necesitamos un mentor? los mentores de todos los retos muy buena tu pregunta los mentores de todos los retos son personas con experiencia comprobada en esos aspectos porque nosotros además de tener la promesa de aprendizaje ya hay un tercero necesitamos una promesa ¿de qué? de desempeño entonces por ejemplo para el Illumen European Solar Challenge nosotros necesitamos alguien que tenga experiencia comprobada para el Estudio en Cluster Competition necesitamos alguien que tenga experiencia comprobada ¿quién sabe de supercomputación? Apolo para NSC tenemos una persona que además de ser egresado de los Andes lleva muchísimos años trabajando ¿qué? en la parte de casuística y en administración ¿qué dice? yo lo sé hacer entonces nosotros en Global Space Balloon Challenge un chico que lleva desde hace 15 años trabajando en el lanzamiento de globos a la estratosfera o sea que ¿qué es lo que estamos haciendo con esos líderes? ellos responden por el desempeño del equipo ¿su responsabilidad es cuál? que el caso sea bueno que el vuelo que el globo vuele que el proceso supercomputador funcione y que el automóvil rinda esa es nuestra trabajo con ellos ahora ¿qué tiene que liderar él? además del desempeño del aprendizaje por eso la elección de esas personas es bastante crítica porque de nada nos sirve una persona que sepa mucho pero que no sea capaz ¿de qué? de transmitir venimos ¿qué hiciste en el equipo? ah no hermano me entregaban que hiciera los mandados o que hiciera las llamadas no nosotros necesitamos que esas iniciativas realmente le permitan a los estudiantes fomentar eso dime ah dime dime Sari dime Sonia no quería preguntar entonces súper interesante todo eso pero nosotros desde nuestro quehacer como profesores aquí ¿cómo podríamos vincularnos a esto? ¿cómo podríamos nosotros desarrollar esto? porque ustedes ya tienen un camino ganado perfecto para allá iba mi final era ese una invitación ¿qué sucede? la universidad es gigantesca iniciativas hay millones lo que pasa es que desafortunadamente muchas se pierden ¿por falta de qué? de difusión tú que conoces lo que sucede en tu casa ¿cuál es mi casa? la escuela de administración pero somos muchas escuelas está ciencias está derecho está ingeniería economía y finanzas o sea tenemos un campo de acción muy grande entonces ¿cuál es la invitación? si ustedes quieren hacer parte de nuestras iniciativas son bienvenidos bien sea para formular iniciativas que usted dice nosotros tenemos un reto que se llama menor nivel de emisión en ta 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 lo analizamos y para próximas para próximos digamos lo que ciclos de Kratos podemos que vincularlo o usted decir ¿sabe qué? yo quiero ser advisor de uno de estos eventos porque yo tengo conocimiento en este tema en particular o sea son muchas las formas en las que realmente se pueden vincular porque los profesores juegan un papel fundamental pocas muchas personas saben pocas son capaces de permitirle a la persona explicarle lo que sé porque a nosotros no nos sirve una persona que diga ve hermano yo voy a hacer un carro súper bacano pero venga ¿cómo le está haciendo? no yo le entrego el plano en 15 días nosotros lo que necesitamos es una persona que a la vez que sepa porque no nos interesa entregarle el rumbo a una persona que no tenga ni idea para dónde va sea capaz de qué de inspirar y de vincular a las personas que no nos interesa no nos interesa Gracias por ver el video